Con el inicio de un año nuevo, personalidades del espectáculo presumieron en redes sociales sus proyectos para este 2019, tal es el caso de Flor Rubio y Ana María Alvarado. Resulta que las periodistas de espectáculos quienes hace tiempo fueron, rivales por trabajar en televisoras opuestas, presentaron juntas Ale el Sol, programa de imagen televisión. A través de Twitter Flor Rubio, quien trabajó en Televisa al lado de Juan José Origel, compartió una imagen en la que señaló que Ana María Alvarado estaría como invitada en Sale el Sol. Aunque usuarios de redes sociales se sintieron felices de verlas y expresaron que son buena mancuerna, otros señalaron que a las periodistas ya no les quedó de otra, pues no tienen, oportunidad en Televisa ni TV Azteca. Estamos en vivo arroba Sale el Sol TV con la bella arroba Ana Ma Alvarado hoy como conductora invitada en arroba Sale el Sol TV ya se despertaron. Lanzando besos pic.twitter.com barra lo fioso 0 pg flor rubio arroba flor. Rubio, januari 3, 2019 Quien tiene mayor problema es Flor Rubio, pues terminó mal con Juan José Origel, uno de los consentidos en los programas de espectáculo de Televisa. La conductora demandó a su ex compañero por difamación y desde entonces no se han vuelto a dirigir la palabra, por lo que sería extraño que pidiera trabajo en la empresa que, domina su ex amigo. Por otra parte, aunque Ana María Alvarado no tiene conflictos con ninguna empresa, a la periodista buscó destacar tanto en TV Azteca como en Televisa, pero no logró su objetivo, por lo que decidió entrar a Imagen Televisión. En su deseo por tener mejores proyectos a Ana María Alvarado, no le quedó de otra más que intentar en Imagen Televisión, una cadena menos popular, pero que la ha recibido de buena forma. Es así como estos dos talentos del periodismo del espectáculo terminaron en una televisora con menos audiencia y siendo amigas. Fuentes, Twitter, Mundo Hispánico y la neta noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. Comentarios. Comentarios. Comentarios.